El reparto a alturas de Buenavista en la ciudad de Las Tunas despierta temprano. Aquí cada uno de sus vecinos intenta salir a la calle lo menos posible. Desde cada circuncricción se organizan grupos de trabajo comunitario para ofrecer una atención integral y diferenciada a las personas vulnerables y aquellas familias que permanecen aisladas preventivamente en sus viviendas. A partir de las 8 de la mañana ahí se dan las tareas, vemos lo que nos quedó pendiente y cada cual sale a ejecutar la tarea, ya sea con los médicos, ya sean los sectores de farmacia, ya sean los sectores de alimentos, si hay algún caso de los vulnerables, porque tenemos 544 vulnerables en la comunidad, una comunidad grande, se atiende por los sectores porque tengo 21 sectores en la comunidad. En tiempos de COVID-19, el trabajo social continúa siendo pilar fundamental en la gestión comunitaria. Nosotros nos reunimos todos los días a las 11 de la mañana en un puesto de dirección que tenemos a nivel de Consejo Popular, donde participamos los nueve delegados y otros factores comunitarios para ver cuáles han sido las tareas que nos vamos a proponer al día siguiente y los resultados de las que se realizaron en el día que estamos evaluando. Esto nos ha permitido conocer de primera mano dónde tenemos que concentrar los esfuerzos al día siguiente. Los integrantes del grupo de trabajo comunitario en esta zona de la ciudad de las Tunas no descansan. Se levantan antes del amanecer y caminan kilómetros de un lado a otro sin importar el fuerte sol que sofoca y quema. Trabajamos correspondiente con el consultorio de la familia y vemos los compañeros vulnerables que hay en cada CDR porque así evita que los ancianos vengan, por ejemplo, al lugar, a la aglomeración, a la enfermedad. Eso es lo que nosotros hacemos. Lo hacemos voluntario, pero con muchas ganas, muchos deseos. Bueno, yo me siento bastante bien. Yo voy a la comunidad, voy a cada paciente, le recojo el tarjetón con su cubalsis, su dinero, y lo llevo al libro. Y a la hora de entregarle el vuelto y el medicamento, ellos me tienen que firmar. Y yo soy brigadista sanitaria del consultorio. A través de eso me convocaron para esto. Tengo la manzana 496B, tengo 161 pacientes, 58 casas. Yo me siento bien porque estoy trabajando con este país y ayudándole a los pacientes a pesquizarlos y preguntarles cómo se sienten diario. Y me siento bien. Para estos hombres y mujeres no existen horario límite ni distancias imposibles de recorrer porque lo más importante es velar por el bienestar de los demás. Julián Velázquez, LTV Noticias.